Bueno, el sexto aniversario oficialmente ya ha acabado, ya se los va lo que fue todo el hype del aniversario Esto que duró aproximadamente más de un mes, duró el aniversario, así que pues bueno En este video vamos a repasar lo mejor y lo peor, en mi opinión, de lo que fue el sexto aniversario Así que eso sí le interesa a la leónica del video, así que pues no más que decir, vamos a darle, ¿no? Lo mejor, los personajes, no hay ninguna duda que hasta ahora creo que ha sido el aniversario con más hype en toda la historia en cuanto a personajes Ya que se nos cumplieron las expectativas bastante, bastante bien, incluso superando Llegando a la primera parte lo que es por fin la mecánica de los fusionables de Goku y Vegeta Vegito Y sorprendiéndolos también metiendo una doble fusión fusionable con el Gogeta Blue Con una presentación de video super espectacular y con todo el hype posible En la segunda parte arrancábamos un poco raro ya que los metían a Gohan definitivo Que yo creo que nadie lo había pedido, pero al fin es un gran personaje Pero por sorpresa, por fin, los metían al tan ansioso Goku God Legends Limited, por fin está haciendo su aparición Luego de tanta pedidera en Dragon Ball Legends Y obviamente para cerrar con broche de Odo, aunque yo no tengo el hijo de puta Los metían por fin a lo que es el Monaco, nuestro macaco favorito Gogeta Super Saiyajin 4 Ultra Siendo evidentemente el mejor personaje del juego Con una gran presentación en el estilo rápido y furiosos hermano Así que yo creo que en personajes no hay ninguna duda que ha sido el aniversario más hack En mi opinión, ¿ok? Cumplió las expectativas y superó a la de muchos Así que la verdad lo hicieron bastante bien en cuanto a presentaciones, estética, mecánicas En lo que hacen los personajes Así que pues bueno En personajes lo hiciste bastante bien Toshi Bastante, bastante bien Lo peor Los banners en general Eh... Haber una gran saturación de banners Que tuvimos casi, casi exactamente Cinco banners en un mes Cuatro Legends Limited Aunque ya se fue lo que es de Guito Gogeta Todavía quedan estos banners que quedan 18 días Y queda lo que es pues este que queda Pues técnicamente una semanita, ¿no? Para que se vaya Haber una gran saturación de banners Yo creo que hubiera sido bastante bien que me tiran descuentos Al menos a los banners de LS Al banner de Ultra si quieren no le metan nada Pero los banners de LS Al menos lo hubieran metido a descuentos Tipo lo que hace Dokkan Battle Que ahorita tiene unos grandes descuentos O sea, los banners de Dokkan son God Aquí hubieran al menos por su celebración Venga tío, animate a meter unos descuentos En vez que la rotación te cueste 3200 Haz que te cueste, no sé, 2500 Así animas a más a la comunidad Animarse a seguir tirando Tirar más Incluso meter dinero Yo la verdad creo que ya es hora de que empiecen a meter descuentos En las celebraciones importantes Por ejemplo Aniversario de Legends Festival No les cuesta nada No cambien sin que los rates Dejen los rates exactamente igual Pero al menos Al menos metan descuentos ¿No? Para que no se sienta tanto de arrobadera Muchos están de acuerdo conmigo Y en sus videos sobran a los banners No les voy a dar mucho rollo aquí Pero sin duda alguna Los banners Es uno de los puntos negativos Porque no cambiaron nada Siguen exactamente igual que siempre Ni por su una celebración Si mutaron a intentar cambiar algo Los dejaron igual Pues eso la verdad Para mí está bastante Bastante mal Ya que en una celebración Yo diría que debes de Modificar un poco los banners La mayoría de los gacha En sus celebraciones Modifica los banners Ya sean con descuento Meten nomás recompensas Mejores probabilidades Pero bueno Dragon Ball Legends Pues no hace eso Deja los banners igual Pues como el resto del año Lo digo Voy a meter algún descuentito Que los banners de LF Te cuesten no sé 2500 por rotación Aumentar la probabilidad Garantizarte algún LF Aunque no sea el LF del banner Pero algún LF No se hubieran hecho algo así Pero no Dejaron los banners como siempre Algo que pues es un punto negativo Para mí Ya que como digo Los gachos siempre cambian su banner Mejorándolos Pues por ser una celebración importante Y ya lo dije No lo tienen que hacer así todo el año Simplemente las celebraciones importantes Aniversario Legends Festival Pero pues no No creo que nunca vayan a hacer eso Bueno Así que pues nada La verdad Los banners un punto negativo En este Sexto aniversario Por mantener la monotonía De siempre en ellos Lo mejor Tuvimos un montón de eventos Con recompensas La verdad No podemos quejarnos De todos los recursos Que el celos dio Durante todo el aniversario Ya que recibimos Un montón de cosas Un montón de eventos De donde famiar CCs No hay No podemos quejarnos sobre eso Porque Estuvo bastante bien Tuvimos lo de la RAI Consecutiva Que bueno Eran más de 7000 cristales Si no me equivoco Eran 4000 y pico Tuvimos también Que nos dieron un montón De setup power Por donde quiera Simplemente hacer la cuenta Los dieron en cada RAI 700 de setup power Así de 100 Y al final Los dieron 600 Dándonos un total De 1300 De setup power Que eso son Dos estrellas De un personaje Sin contar El setup power Que lo dieron Por hacer las torres Setup power Si te salió la ruleta Así que fácilmente Regalaron En este aniversario Polet Casi 2000 De setup power Que bueno Son casi 3 estrellas De algún personaje Que nos ayudó bastante A subir nuestros personajes Yo por ejemplo A pura base De setup power Para que sea una idea Cuanto vieron Yo subí de lo que es El Ahorita se los muestro Yo subí de lo que es Esta 3 estrellas A 6 estrellas A pura base De setup power Lo mismo Con Goku God Para que se den una idea De puro setup power Goku God Subió de 3 estrellas Porque solo me salió una vez A 7 estrellas O sea Bastante Bastante Nice Bastante fenomenal Todo el setup power Que dieron Ayudó bastante Así que pues es un punto También Pues mucha gente Se hizo muchos equipamientos Ya que tuvimos Bonanza literalmente Casi todo lo que es aniversario Así que mucha gente aprovechó Y se hizo sus facheros Equipamientos Yo también aquí En este aniversario La verdad Me saqué bastantes Buenos equipamientos Pude haber sacado más La verdad Pero pues tampoco Lo llenaron de gomas Muchos recursos Tenemos ahora mismo Medallas de almas No podemos quejarnos Sobre eso Un montón de eventos De CC La verdad También Fue bastante bien Y sobre todo Tuvimos varios LF La verdad Nos dieron bastante LF de regalo En estos tickets Por aquí Tenemos esta multi Que yo ocupo Farmearla También nos dieron Lo que es pues Los tickets Donde te garantizan Legend límite Que nos dieron Un montón de estos La verdad Nos dieron como 5 Creo También tuvimos Lo de aquí Lo que siempre te garantiza Sparking O sea La verdad Mucha gente Yo creo que si sacó Varios Legend límite En estos tickets Yo también Me saqué como unos De 6 a 7 Legend límites Algunos puse Full rojas Como Mijirer El Mauricio Sobre estrellas El bardo O sea Muchos personajes Gracias a estos tickets Han subido de estrellas Que oye Nunca vienen mal Así que pues Dieron bastantes LFs gratis No son los más novedosos Tampoco Pero siempre se ganan Se agradece Que nos dieran Ese tipo de cosas En cuestión de eventos En cuestión de recursos CCs LFs regalados La verdad No se le puede reprochar Nada a este aniversario Ya que los dieron Bastante De todo Así que pues Por eso le doy Un punto muy positivo A eso Lo malo Fua hermano Esto era bastante obvio Que le iba a tocar Todos los malditos Mantenimientos De emergencia Que tuvimos No tuvieron Ningún puto De sentido hermano La verdad No tuvo sentido Todo lo que pasó En cuestión de Todos los mantenimientos Que entró al juego De emergencia Porque el juego Simplemente no daba Todo iba mal Te sale de organizar sesión Un montón de lag Que ojo Debo decir Que es la época Donde más lag Me ha tocado en PvP En serio Cada partida Casi casi siempre va lag Yo no se si En serio Solo servidores O la gente Esta haciendo más lag De lo normal Porque si hay gente Que te provoca lag Y se nota Pero debo decir Que el juego Va como una puta papa Te lo juro Totalmente en serio Va como una papa Y es que hermano Hemos tenido creo que Más de 5 mantenimientos De emergencia Que si Que los de 11 Es al final Pero no quita Que es molesto Hermano No puede iniciar sesión Que las partidas Van a mal De hecho Aquí se ha anunciado Creo que Otro Mantenimiento De emergencia Para corregir Estabilidad de red Que aquí podemos ver Dice Se podría Dice Con el objetivo De mejorar El sistema De emparejamiento Se llevará a cabo Mantenimiento de red Durante la internación O sea Para mejorar Lo que es Los emparejamientos Yo creo que En el sentido De que se te empareje Más rápido Haga menos lag Y la verdad Es que tuvimos Un montón En mantenimientos De emergencia No fue ningún Tipo de puto sentido Lo que dieron De recompensas Por Eh Ojo de Puta madre Aquí no Bro Ya no Eh La verdad Dieron un montón De CC Deja a ver Si por aquí Todavía tengo Alguna de las cantidades Eh Esto es de promoción Esto es de No Esto todavía no Regalo de equipo De desarrollo Bueno Vamos a ver Espérate Quiero mostrar Güey Porque si fue la mamá Todos los CC Que dieron Mira Aquí hay Mira Aquí hay unos Aquí hay dos Aquí ya son Eh 800 Acá hay otro O sea Acá hay otro Güey O sea Aquí ya son Fíjate Güey Ya son 1300 1450 Creo que abajo Hay otro Güey Eh Eh No Esto no Bueno Son 1400 CC Aproximadamente Si esto ya Esto fue Ante de los errores 1400 CC Hermanos Dieron en total Por mantenimientos De emergencia Tócate La Polla Ahora sí Porque ya no hay más Un punto bastante Negativo hermano La verdad era bastante Molesto Los servidores en este Aniversario La verdad estuvieron Z Z Z Z Con todo A la Fan Of Vener Ya que pues Hermano Eh Fue bastante 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 Mid Realmente Bastante Mid Que el juego No podía correr Que si Que luego Dieron una Explicación De una Carta De que Pues Güey Es que Pues se los A todos los Servidores Pues A ver Hermano Es una Empresa Multimillonaria Que en este Aniversario Imagínate Los ingresos Papi Invierte Poquito En tus Servidores Hermano Nada Te cuesta Parece que Los servidores Están en La tanca Era bastante Molesto El juego Bastante Lag El pvp Bastante Lag De hecho El pvp Como lo dije Sigue lleno Bastante Mal Está Bastante Lag Yo sé Que hay A veces Donde El rival Lo provoca Pero Te puedo Asegurar Que la Mayor Yo creo Que a veces Son los Servidores Así que Pues Un punto Yo creo Que bastante Negativo Porque llega A ser Bastante Molesto Que intentabas Entrar El juego No te Deje En Excesión Te Estás Cansado Que cuando Se la Metes A ella Te dice Ya Es Toda Entonces Yo te Tengo La Solución Por Solo 0.99 Únete A los Miembros De Canal De Polla 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 Grande Y te Crecerá El nepe No te Me lo Juras Y si Eres Mujer Pues No sé Que te Va a Crecer Pero Algo Te Crecerá ¿Verdad? Así Que Pues Nada Únete A Los Polla Grande Y Siente El Crecimiento Bueno Y lo Último Que Vamos A Tocar Lo Mejor Todo El Hype La Comunidad En General Ha sido Un Aniversario Donde La Comunidad Se Unido Bastante Un Aniversario Pues Muy Activo Con El Hype Prendido Todas Las Fue 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 Guerra De Gremios Lo Mencionaron Lo Dijeron Pero Jamás Llegó Bro Pero Bueno Ya X De Con Eso Bro Así Que Pues Nada Bro La Comunidad Fue Un Punto Bastante Fuerte Como Dije Muy Activa Mi Comunidad Creció Bastante Gracias A Aniversario Mucha Gente Nueva Me Conoció Yo Conoció Nuevas Personas Nuevos Amigos Bastante Bastante Bien Bro Pues Nada La Comunidad Estuvo En Su Puto Prime Para Muchos Es El Mejor Aniversario De La Historia Ayer Hice Una Encuesta En Directo Y Están Más De Casi 900 Votos Ahí Pueden Ver Los Porcentajes Para Mi Si A Nivel Hyde Yo Creo Que Es El Mejor De La Historia Pero A Nivel De Cómo Se Llevo Diría Que Hay Mejores Pero Bueno A Nivel Hyde Y Esa Mamá Si Ha sido El Mejor Aniversario De La Historia No Creo Que Donde Afecta El Aniversario Fue La Saturación De Banners Que Hubo Porque Si Es Que No Houve Mucha Diferencia Cuando Salió Mal Y Mío Vida Opinión No Se Que Les Parezca No Se Si Me Faltó A Un Otro Punto Tocar Dejenme En la Caja De Comentarios Que Les Pareció Para Ustedes Que Otro Punto Puede Ser Lo Mejor Que Otro Punto Puede Ser Lo Peor Díganme Pues Ahí En Los Comentarios Cuánto Le dan Ustedes Yo Le doy 9.5 Cuánto Usted Le dan Aniversario